Toda la vida ha sido tú, Jesús, la conocida, rey de Israel, ante ti me aportaré, exaltado seas tú, Jesús, la conocida, el mundo se sabrá, eres rey de Israel. Toda la vida ha sido tú, Jesús, la conocida, el mundo se sabrá, eres rey de Israel, ante ti me aportaré, exaltado seas tú, Jesús, la conocida, el mundo se sabrá, eres rey de Israel.